Bueno, una semana rara, típica, marcada por un lado por un feriado nacional, por el censo, por otro lado por un paro de transporte público, que al menos hasta ahora sería hoy, jueves y viernes. La pregunta, ¿cómo van a funcionar los servicios? Está Eduardo Pol, nuestro compañero, para resolvernos todas estas dudas. Edu, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lourdes. Sí, efectivamente, una atipicidad lo que va a ser esta medida de fuerza. No así el reclamo, por supuesto, que tiene el sector de los choferes de ómnibus. Y saber cómo va a funcionar este feriado, los servicios de la municipalidad. Para eso tomamos contacto con el Secretario de Servicios Públicos de la provincia, el profesor Carlos Arnel, que lo tenemos allá con nosotros. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un saludo para usted, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué se tiene previsto para mañana? Nosotros mañana vamos a funcionar en la dirección de Espacios Verde con la Guardia Preventiva, como día feriado. Vamos a funcionar en la DHU, que es la Dirección de Higiene Urbana, también con Guardia Preventiva. Y la empresa 9 de julio va a trabajar en la recolección dentro de las cuatro avenidas, también como feriado. Lo mismo que el barrido en la ciudad, también como feriado. Así va a funcionar mañana los servicios que están dentro de mi área a cargo. ¿Y si de, a su vez, el servicio de Omnibus, teniendo en cuenta que el ritmo de feriado también ralentiza cualquier actividad de traslado? Por lo que tengo entendido, según los anuncios públicos que ha hecho la organización gremial a la cual pertenecen, mañana ellos van a funcionar con el transporte público de pasajeros. Por supuesto que seguramente será dentro del marco también de esta cuestión del censo, con respecto al tema del feriado en particular, ¿no? ¿Alguna vinculación, apoyatura con respecto al tema censo? Nosotros nada. Nosotros nada en particular, digamos. Con el tema de la empresa 9 de julio, ¿se sintió el impacto de la paralización de actividades al ser? ¿De qué fue el problema? ¿Se resolvió que ustedes sepan? Tres delegados de la empresa 9 de julio, en una interna, porque habría renovación de autoridad en la organización sindical a la cual pertenecen, en esa cuestión de internas, han trabado el servicio ayer, durante la mañana, aproximadamente hasta las 9 y media. Nosotros arrancamos por administración con la edición de higiene urbana, cumpliendo con el servicio de recolección. Luego se hizo presente allí la Secretaría de Estado de Trabajo, fueron a la conciliación obligatoria, ni la organización gremial, ni esos tres delegados se hicieron presentes en el ámbito de la Secretaría y todo quedó absolutamente en la nada. Así que en este particular, insisto en el concepto, la administración, por administración, desde la dirección de higiene urbana, se trabajó durante todo el día de ayer y a partir de las 9 y media de la mañana de ayer, la empresa 9 de julio, normalizó los servicios para poder equiparar la situación de este parate a primera hora de la mañana, ¿no? Corresponde a la apertura de un expediente, de una sanción a la empresa, al no haber cumplido todos los servicios. Nosotros estamos, claro, ellos deberían haber preveído esta situación, tener previsto esta situación en particular. Nosotros estamos evaluando la aplicación de una multa importante que tenga que ver con esta falta de previsión, porque no se puede dejar a la ciudadanía de San Miguel de Tucumán sin la recolección de residuos por el capricho de tres delegados gremiales que están en interna con la organización gremial ante la situación en particular de renovación de autoridades, es lo que me comunicó el gerente de la empresa en particular. Así que, en este marco de cosas, estamos llevando adelante las presentaciones que el caso requiere para efectivizar la multa, ¿no? Ellos mencionaron en algún momento, independientemente que pueda tratarse de una cuestión gremial, que habría una cierta antigüedad de unidad, de esa falta de mantenimiento, eso es en materia de control de parte del municipio con determinados plazos o tiempos, ¿o no? Sí, nosotros dentro de lo que nos corresponde llevamos adelante este tipo de controles, esto está absolutamente ordenado, la cuestión pasa por lo que recién le decía, ¿sí? Así que, en este marco de cosas, estamos evaluando, insisto, el concepto con respecto al tema de la multa ante la falta del servicio que no se prestó a primera hora de la mañana, a las seis de la mañana, hasta las nueve y media de la misma, ¿no? Perfecto, le paso el auricular porque seguramente tenemos consultas desde Estudio Lourdes que tengan que ver con la actividad de mañana, con el transporte público, el servicio público. Buen día, buen día. Decía al principio de la entrevista que mañana va a haber recolección normal de residuos, atento un día feriado. ¿Cuántas personas van a estar afectadas? Y entonces, recordarle a los vecinos que pueden sacar su basura el día de mañana. No dije que va a ser una recolección normal, se va a recolectar como un día feriado. Es decir, si reciente el servicio valga la redundancia normal, como si fuera un día común, porque es un día feriado en particular con respecto al censo, ¿no? Perfecto. Entonces, no sacan la basura los vecinos mañana. En esta recolección. Mañana no sacan la basura. No saquen, fundamentalmente, sería la recomendación. Perfecto. Porque el servicio se va a ver aminorado con respecto a un día común y corriente de la semana. Por eso digo que se va a funcionar como feriado. Perfecto. ¿Cuántas personas van a estar afectadas de su área? ¿Van a trabajar mañana? La empresa 9 de julio dispone alrededor de 10 camiones, 12 camiones, para que se pueda cumplimentar con esta recolección como día feriado. Además, también, insisto en el concepto, vamos a tener las guardias, como todo día feriado que tiene la municipalidad, en la dirección de higiene urbana y en la dirección de espacios verdes, por cualquier situación de emergencia que pudiera surgir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles situaciones serían, para qué emergencia los vecinos podrían contactarlos? La caída de un árbol, por ejemplo. Perfecto. Que tenga que ver con la dirección de espacios verdes, ¿sí? Situaciones así muy particulares, insisto, de emergencia que se pudieran dar, estamos atentos, sábados y domingos y feriados del año en curso, ¿no? En materia de caída de árboles que estaba mencionando también, bueno, este año hubo casos importantes, ¿cómo está siendo el control en este momento, el relevamiento? Se trabaja los 365 días del año en el relevamiento permanente y sistemático de la rueda de urbano, son alrededor de 350.000, casi 400.000 árboles. Hemos venido en la temporada alta de noviembre, de diciembre para acá, llevando tareas importantes de intervención en el árbol de urbano y lo seguimos haciendo durante todo el año de acuerdo a la estación del año en la que estamos transcurriendo y de acuerdo, insisto, en el concepto de las intervenciones que debemos hacer. Así que se trabaja de manera permanente, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces, clarísimo, cómo van a funcionar los servicios de la municipalidad el día de mañana. Gracias, Edu. Muchas gracias, saludos. Gracias a ustedes, hasta luego.